Ayer estuvimos charlando un poco en el programa, el tema de respeto, comparándolo también con lo que está pasando ahora, ¿no? Porque hay que ver si no se les cobra lo mismo a todos los que se están viniendo. Habló de allá, de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta en Uruguay, nosotros como que estamos muchas veces, o sea, con la mayoría estamos acostumbrados a que están acá. Ahora, dijiste algo interesante recién, Luis, porque tu mirada es desde allá. Vos decís cómo le vamos a pasar factura, si el argentino le va a pasar factura al famoso que decidió irse en este momento jodido. Ese es el tema que ayer hablamos, porque así como vos pusiste el ejemplo de Nicolás Repeto, bueno, también está un ejemplo no muy lejano, que ni siquiera fue porque se fue del país. Sí, no. Todo lo que pasó con Marcelo. Digo, ahora, si vos, Messi, González Oro, Repeto, Susana, estuvo tramitando este dato, no sé si lo tienen, creo que sí, Juanita Viale. Sí, sí, estuvo con el embajador, lo tenemos. Sí, sí, también. Además, nos llegó la información de que estaría buscando una residencia en una zona muy linda de acá, de Montevideo, que sería Punta Gorda. Claro, Punta Gorda, linda, sí. Creo que hasta colegio para los chicos está buscando. O sea, la información que ustedes tienen, que es más o menos la que tenemos nosotros, pero usted es un poquito más concreta, es que Juanita lo que está pensando ya es en instalarse definitivamente, o por lo menos la mayor parte del tiempo ya allí en Montevideo, hablando de sus hijos en un colegio, ya está buscando. Eso fue lo que nos llevó a nosotros, que no sería descabellado. ¿Y de nosotros? No está la parte que no pusieron. Ah, no pusieron. ¿No grabaron la parte que hablo de esas dos? Ah, está, súper eso, está, 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 olvidate, Ani. Porque si no me paraba y me iba, te digo así. No, pero hay una parte, tuvimos como media hora, tuve que decir, al final tuve que decir, chiquilino, vamos arriba, pero me toque ir. Qué bien, qué bueno, qué alegre. Todavía como bromeaban, porque digo, como irse de un móvil garpa. Yo me, chao, me voy, creo que me puseo al final. Le mando un abrazo grande a todos, a Jorge, a Adrián, a Rodrigo, a todos los que están. Temas que competen a las dos partes, ¿no? No, a Uruguay y Argentina y a los dos programas también, ¿no? Todo el tema que están hablando. Sí, y Jorge Ría lo que reafirmaba, lo dijo varias veces, que es una realidad también. Este, de alguna manera, dándole un mensaje a todos los argentinos. Le digo, primero que no es tan difícil, no es tan fácil venirse a vivir acá. Lo que se están viniendo de vivir acá son los que tienen plata. Le digo, vamos a ver, claro. Sí, sí, sí. Él lo decía así y está bien. Este, yo conozco casos, que yo se lo conté, conozco casos de una persona que llamó a un amigo y le dijo, che, puedo, soy, hago tal cosa, puedo ir a laburar ahí, porque me quiero ir con mi familia, mi mujer y mis dos hijos. Y realmente, este, no es tan fácil. No es tan sencillo. No es tan fácil para nosotros. Digo, y es una de las cosas que dijimos hoy en el programa, que no se crean ahora los argentinos que, venís acá, ¿eh? Qué gloria. Vas a tirar más de cátete. Para empezar te va a salir un poco caro, ¿verdad? Vas a salir un poco caro. Pero bueno, el dato también de las más de 100... Trámites. Trámites de erradicación. Eso me parece fuerte. Por semana. Es fuerte ese dato. Por semana. ¿Desde cuándo? Es una punta interesante. Bueno, pero si ya hace como, hace unos dos, diez días más o menos, en Argentina se hablaban de 25.000 argentinos que ya estaban viviendo acá y todavía no se había dado el boom, realmente, de los trámites, no me parece que... Yo tengo el dato, que también lo manejábamos hoy temprano, yo tengo el dato que también está a punta del este, lleno argentino. Claro. Que se vinieron para acá, algunos que tienen sus casas, otros que alquilaron y están buscando para comprar. O sea, es como un éxodo. Sí. Claro.